Nosotros confiamos mucho en que va a tener un gran impacto en el país y sobre todo que está trayendo el nuevo cine, son historias distintas a las que nos han llenado siempre del narcotráfico, de la violencia, de un poco del lado oscuro nuestro y ahora con Iván vamos a traer un lado bello, un lado bonito Me llevarás en ti, la película Que tu sombra es Estreno Octubre 24